Sí, un gustazo, yo creo que miré ahí a Boris, Boris, denle un fuerte aplauso a Boris. Qué bueno verlo. Y las chiquillas ahí, por ahí, veí las chiquillas, le doy gracias a Dios por eso. Ah, Manuel y Irma, ¿cuántas le hagan gracias a Dios para Manuel y Irma? Amén. Y cada uno de ustedes sea bienvenido a este lugar. Hermana, ahí al lado de Margarlinda ya ha venido aquí, ¿verdad? Yo creo que... Como tercera vez. Y como es tercera vez, a mí me cuesta como tres veces para memorizarme un nombre. ¿Cuál es su nombre una vez más? Isabel, démosle un fuerte aplauso a Isabel, lo dije. Marcos, Dios te bendiga. Un placer tenerte aquí. Gracias a cada uno de ustedes. Aquí al lado de nuestra hermana Brenda, tenemos una joven aquí. ¿Cuál es su nombre? Lucy, démosle un fuerte aplauso a Lucy. Gracias por estar aquí. Siéntase en casa. Siéntase en casa. Esta es su casa. Gracias a cada uno de ustedes por hacer el esfuerzo. Una mañana tan hermosa como esta, lluviosa, como para quedarse ahí en la casa, ¿verdad? A veces alguno... La carne, la carne, no el espíritu. El espíritu está dispuesto. La carne a veces como un chocolatito caliente, mami. Ruth y hazme un chocolate caliente y vamos debajo de las cobijas. Pero no. Estamos aquí. Estamos contentos. Y valió la pena. Amén. Ya, ya sí. Ya podemos concluir y ya valió la pena. Gracias Edwin por eso. De cuando, gracias a Dios por Edwin como Dios lo está usando. Sabes, y lo digo sin vanagloria porque yo soy quizás más joven de edad que la gran mayoría de los hermanos aquí. Pero si hay una cosa que me enfada es cuando viene un mal reporte de otras personas en contra de uno de mis miembros. Es como que un padre de familia venga y hable mal de su hijo, ¿verdad? Hay que luchar por nuestra iglesia. Hay que luchar por nuestras ovejas. ¿Cuánto dice mi Señor? Y digo esto, ¿sabes por qué? Porque la gente espera que todos estemos en el mismo nivel. Espera que todos estemos en la misma altura ante Cristo. Y la realidad es que no todos estamos en la misma medida de gracia. No sé si me van a entender. Algunos de ustedes están apenas comenzando la carrera. Otros ya tienen un poquito más. Otros ya son a maestros. ¿Verdad? Pero la idea es que los más fuertes vayan empujando a los más débiles. Y ellos a los más débiles. ¿Me están entendiendo? Es una cadena de tren que nos estamos jalando hacia Cristo. Todos estamos apuntando hacia Cristo. Cristo es el que jala la cadena, ¿verdad? Él es el que está al final empujando la cadena y nosotros marchamos. Pero la idea es nosotros jalar. Y le doy gracias a Dios porque como yo he visto a través de los años, no solo en Edwin, pero personas como él, en su familia. Y muchos de ustedes, estoy viendo que hay producto, hay fruto. Y le doy gracias a Dios por eso. Y quizás el mundo conoce, no ve ese fruto. Todavía no ve ese fruto. O quizás no quiere ver ese fruto. Lo único que quiere ver es el pasado. Pero le damos gracias a Dios que Él nos ve en el futuro. Él nos ve en Cristo. Dios nos ve en Cristo. Y me gusta, yo sé que no es la predica, pero me gusta cuando Jesús sana al paralítico y le dice al paralítico, Toma tu lecho y anda. Dile que está a tu lado, toma el lecho. ¿Qué es ese tomar el lecho? ¿Qué símbolo es ese de tomar el lecho? ¿Por qué Dios le dice, perdón, Jesús, le dice al paralítico, toma el lecho y anda con el lecho? Es decir, ¿por qué le dice? ¿Por qué no le dice, mira, deja el lecho? Eso es tortura. Eso te trae dolor, pesar, sufrimiento, memorias feas. ¿Por qué le dice toma el lecho y camina con él? Ese es el testimonio. Dile que está a tu lado, ese es el testimonio. Eso es el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Que la gente conozca quién eras y no lo vamos a ocultar. Más bien que lo sepan y que lo divulguen. Que sepan que Pablo, antes de ser Pablo, era un homicida de la iglesia. Y ese es el poder y la gracia de Cristo revelado en nosotros. Entonces, adelante, marchemos, ¿verdad? A paso lento, pero marchemos. Gracias cada una vez más, una vez más a cada uno de ustedes. Y bueno, entremos. El decálogo del matrimonio, hemos estado hablando y hemos tenido varias pausas entre medio porque me he virado. He tratado de concluir otros sermones, pero vamos a ver si podemos darle de conclusión hoy. Y como vamos a tratar de darle conclusión, no voy a tocar a lleno todos. Algunos solo los voy a tocar de pasada. Pero quisiera... Tienen su hoja y si no la tienen, mira, me hubiera traído un PowerPoint y lo hubiera puesto ahí. Pero bueno. Bueno, los diez mandamientos, esto es invento mío, esto no es algo... No le diga a un hermano de otra iglesia, mire, el pastor nos enseñó que hay diez mandamientos del matrimonio. No le diga eso, no existen en la Biblia como se los estoy dando. ¿A dónde que está eso? No existe, es sencillamente algo que yo en mis estudios rápidamente lo puse y después lo ahondé, lo profundicé y se los estoy dando. Ahora, aunque el orden y la manera que yo se los estoy dando no es bíblica, no aparecen en ese orden, los principios y las enseñanzas sí son bíblicos. ¿Me están entendiendo? Les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Cuántos sabían aquí que cuando la Biblia se escribió no tenía capítulos y versículos? ¿Hacían eso? Los manuscritos originales están escritos sin capítulos y versículos. Eso fue un invento mucho más después por la iglesia católica romana que trató de organizar la Biblia para así tener mejor facilidad para si queremos un punto de referencia. Entonces, aunque los capítulos y versículos no son inspirados por el Espíritu Santo, lo que son inspirados es el contenido de la palabra. Pero, qué útil es, ¿verdad? Los versículos y los capítulos, ¿verdad? Imagínense si no tuviéramos los capítulos y versículos, ¿verdad? Y es igual este decálogo. No están allí explícitamente como los tengo ordenados, pero los principios están ahí. Vamos a comenzar con el uno. Voy a repasarlos todos. Yo sé que ya toqué cuatro o tres por algo, pero voy a repasarlos todos uno por uno. El primero es, juntos al lado de tu cónyuge crecerán en el conocimiento y en el carácter de Cristo. ¿Cuánto dice el Señor? Una vez más, juntos al lado de tu cónyuge, al lado de tu pareja, al lado de tu esposo, tu esposa, crecerán en el conocimiento y en el carácter de Cristo. ¿Quién es la roca y cuál es el fundamento del hogar cristiano? Cristo. Una vez más, solo me dijeron tres. ¿Quién debe ser el fundamento del hogar cristiano? No, no la economía, no las necesidades presentes, no la vanagloria del hombre, no la vanagloria del hombre. Estoy hablando de las aspiraciones del hombre. Todos aquí, en cierta medida, somos vanagloriosos. ¿Qué significa eso? Tenemos ambiciones. ¿Cuántos aquí tienen ambiciones? Tenemos aspiraciones. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Nosotros doblegamos esas ambiciones ante la voluntad de Dios. ¿Me explico? Es decir, sometemos todo, todo. Es como que el Señor nos manda a hacer un reporte, ¿verdad? Y nosotros hacemos el reporte, pero Él es el maestro y después se lo tenemos que dar. Y Él mismo dice, bien, mal, bien, mal, sí, no. ¿Me están entendiendo? Es el que quita y el que pone. Y yo digo, mira, aquí te faltó, mira, aquí. ¿Me están entendiendo? Entonces nosotros hacemos ese reporte como un matrimonio. Usted y su esposa, usted y su esposo tienen sueños, aspiraciones, tienen cosas que quieren alcanzar tanto como individuos y como pareja. Pero eso no puede ser el motor que echa en adelante el matrimonio. Porque esas cosas pueden inclusive seducirnos a una fractura. De repente no nos ponemos de acuerdo. De repente el esposo quiere una cosa y la esposa quiere otra cosa. De repente en ese proceso de ambición nos volvemos tan vanidosos que le dedicamos más tiempo al trabajo, al negocio, que a la familia. ¿Me están entendiendo de lo que yo digo? Entonces Cristo es ese centro. Díganme, Cristo es mi centro. Cristo es ese punto de referencia que cuando nos estamos mirando, cuando estamos a punto de echarnos a perder, ¿qué es lo que hace Cristo? Nos jala al centro y nos ancla en lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es perdurable. Y lo digo por experiencia y lo digo, yo creo que aquí todos los matrimonios que ya tienen un buen tiempo, más de 10 años, antes más de 10 años era apenas comenzando, pero hoy en día como están las cosas ya tienen más de 10 años y ya está casado por mucho tiempo. Pero yo creo que todos los matrimonios aquí que tienen un poquito más de lo común podemos testificar de eso, que Cristo es ese centro que en medio de los problemas, en medio de las angustias nos vuelve al centro. ¿Cuánto dice el Señor? Yo tengo una ley con mi esposa y se lo compartí a ella hace poco, se lo comparto aquí a los caballeros. Yo no, mira, por más que mi esposa me fastidie, ¿y cuántos hombres a veces las esposas los fastidian? Dejan, sean honestos. No, pastor, no me pongan esa, por favor. Algunos dicen, algunos quieren decir amén, pero ¿vieron a la esposa? No, por favor, no me arruine la tarde. Las mujeres sí son más francas. ¿A cuántas mujeres aquí el esposo las fastidia? Dios, Dios, por esos hombres sean francos. Ellas sí, ellas sí se quejan, pero ellos tienen tantas organizaciones, nosotros los hombres nada. ¿A dónde estaba? Estaba hablándoles con mi esposa, por más que ella me fastidie, por más que ella me enoje, y ella nunca me enoja, pero por si acaso. Yo no voy a tomar venganza de ella, porque a veces lo que pasa, el hombre canar es vengativo por naturaleza. ¿Sí o no? Y entonces cuando la esposa hace algo, ¿qué es lo que quiere hacer el esposo? Carnal, en la carne. ¿Quiere encarramarse? ¿Quiere que vea aquí? No, yo soy prepotencia, ¿verdad? Igual la mujer. Y entonces nos tiramos insultos, y eso eventualmente lleva a la infidelidad. Porque qué manera más en la carne, estoy hablando en la carne, qué manera más rica y más sabrosa para dejarles saber, mira, no lo tenés necesito. Así piensan los carnales. Yo sé que estas son cosas extrañas para los santos que hayan aquí, pero estas son las maneras que la gente carnal piensa. Y esta es la manera que nosotros pensábamos en un tiempo, pero en Cristo tenemos una nuevamente. ¿Qué es la ley? Yo le digo, mira, por más que tú me enfades, mi fidelidad a ti, mi fidelidad a ti como mi esposa, no depende de lo que tú me des o lo que tú hagas. Mi fidelidad a ti depende de mi fidelidad a Dios. Es decir, yo estoy fiel a ti porque tengo que serle fiel a Dios. Quiera yo serte fiel a ti o no, eso está al parte, eso no entra en la ecuación. Mi fidelidad a ti, mi amor, mi esposa Ruth, depende de mi fidelidad a Dios. Es decir, por más que tú me fastidies, por más que yo quiera tirar la toalla o hacer algo que de repente me voy a arrepentir, yo tengo que serle fiel a Dios. ¿Me están entendiendo? Y ese es Cristo. Igual, viceversa, ¿verdad? Esto es para tanto el hombre como para la mujer. Y eso solo lo da Cristo. No lo da una filosofía, no lo da Sócrates, no lo da Platón, no lo da Aristóteles, no lo da ninguno de esos griegos filósofos, no lo da la psicología moderna. Al contrario, hoy en día la psicología moderna más bien induce a la gente a divorciarse más. ¿Por qué? Porque como no hay un centro, no hay principio, no hay moral, sino que todo es hedonismo, es un deseo de placer, termina el psicólogo más viciente y mira, ¿sabes qué? Muévete, go, move on. Esta es una relación tóxica. ¿Cuántos han estado en relaciones tóxicas? Levanten la mano. Mejor no la levante. Los estoy poniendo hoy, ¿verdad? Como así, entre las palabras. ¿Sabe quién es el que quita toda esa toxina? ¿Quién es el que quita todo ese veneno, esas relaciones tóxicas? ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Cristo es experto en agarrar los pedazos rotos! Mira, nadie aquí, por más experto y por más artificioso que sea, después de haber quebrado un vaso, puede ponerlo como estaba. Cristo sí lo puede hacer. Porque Él es el dador de la vida, Él es el creador de la vida. Juntos al lado de tu cónyuge crecerán en el conocimiento y el carácter de Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 y en otras secciones donde dice No, Sunais, en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuál es la coninonía? Es decir, el compañerismo. ¿Cuál es el compañerismo entre Cristo y Belial? El príncipe de los demonios. Otro título para Satanás. ¿Cuál es la concordia entre luz y las tinieblas? ¿Están entendiendo eso? Dos, no guardarán nada que te incite a amar a alguien que no sea tu cónyuge. Es decir, esa prenda que te dio tu exnovia, ya no la andes. Ay, ay, ay. De por sí aquí algunas esposas son tan celosas que eso es lo primero que votaron. Lo encontraron, dice el otro. Encontraron ahí las cartitas de amor. ¿Vieron esa cruz con esa flechita? Y eso nunca lo hice yo. No, agar tenía que salir. ¿Se acuerdan? Les di ese ejemplo. Yo sé que lo estoy extendiendo y lo estoy empujando. Quizás algún biólogo entre nosotros dice, el pastor se está abusando. Pero les doy ese pequeño ejemplo. Aún si no hubiera un ejemplo bíblico, yo creo que es prudencia y es sabiduría no guardar cosas que te induzcan a pensar en exnovios o exnovias o exesposos o ex esposos. ¿Me están entendiendo? Es de sabios y es de tendidos a eliminar todas esas cosas. Ahora, cuando hablo de eliminar cosas que te pueden incitar a amar a alguien, no solo estoy hablando del pasado, estoy hablando del presente. Si Facebook, si en Facebook, tú estás hablando con una chica, vamos a ver para no decirle vieja, si tú estás hablando con una chica y tu esposa está dormida, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estás hablando con ella? Mejor le despiertan y juntos hablen con la chica. ¿Y entonces dicen a ver? A los hombres como que me van a odiar hoy. ¡Igual! Si tu esposo está cansado, mira, se ha quebrado el hombro y la espalda toda la semana, ¿verdad? Y tú ahí tienes todo, tienes tu Facebook, tienes tu último modelo iPhone, ¿verdad? Y él está ahí, ¿verdad? Hibernando como un oso porque está cansado. Ahí, ¿verdad? Cansado, ni le dio tiempo de comer, ¿verdad? Y tú ahí texteando con un chico para no decirle tiburón o tigre. No hay necesidad. Es decir, cualquier cosa que te incite, tan solo un poquito, no confía en su fuerza o voluntad. No depende de su fuerza o voluntad. Inclusive, nuestra santidad en Cristo no depende de mi esfuerzo, depende de Cristo que opera en mí. ¿Cuánto dicen en el Señor? Somos no solo salvos, pero también somos santos por el poder del Espíritu Santo. Josué está hoy aquí de pie, no porque Josué es santo, sino porque Cristo está manifestando su obra en mi vida. Igual en ustedes. Ahora, nosotros como no entendemos la soberanía de Dios, no podemos ver las cuerdas que Él está empujando, ¿verdad? Nosotros pensamos que somos nosotros, pero es Él el que nos está guiando al mismo. Entonces, no dependas de tu fuerza o voluntad. No digas, yo sé cuándo parar, yo sé en qué punto ya es mucho. Tú no sabes nada. Córtalo. Un poquito de levadura, ¿qué dice Pablo? Infla. Infla toda la masa. Aléjate. Y uno ya sabe, porque la conciencia, Dios le ha dado la conciencia al hombre, ¿verdad? Aún aquellos que no tienen el Espíritu, ya Dios le ha dado un sensor moral que les deja saber. Danger, danger, danger. Peligro, peligro, peligro. Y esa es la conciencia, ¿verdad? Ya sabemos cuando andamos mal, ya sabemos cuando nuestro corazón se está como desalineando de nuestro cónyuge, de nuestra esposa, de nuestro esposo, las que están ahí cazadas y estamos buscando allá. Como cristianos, hermanos, cortamos. ¿Qué es lo que hizo José? Huyó. Y si ese era siendo soltero, ¿cuándo más estuviera cazado? ¡Huya! ¡Dile que te trae! ¡Huye! Ok, gracias. Tres. No difamarás tu cónyuge así menospreciando la vida, tu propia vida. Ok, este yo creo que no he tocado. Vaya conmigo a Efesios 5, 28. Este, o ¿sabes quién? Me lo puedes poner ahí, Efra, este, para que no tengamos que perder mucho tiempo, al menos que usted quiera, pero vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 28, cuando lo tengan. Esperemos. Cuando lo tengan. Este es su mandamiento del apóstol Pablo, al apóstol Pablo, que hoy en día lo llaman como el ingeniero, como el que comenzó el patriarcado en la cristiandad, malentienden el apóstol Pablo. Pablo más bien elevó a la mujer. Pablo elevó a la mujer. Pero a veces lo malentendemos. Mire lo que él dice, le dice a los maridos, esto es algo re... Esto, hermano, esto que él dice aquí, nosotros en el siglo XXI no lo apreciamos, no apreciamos qué tan innovador es este concepto, pero si usted se pudiera remontar más de dos mil años atrás en una cultura distinta donde la mujer no podía votar, no tenía voz ni voto, sino que la mujer era considerada como una niña y realmente no era niña. ¿Sabe cuál era la edad promedia para que la mujer se casara en el imperio romano? Era de 12 a 14 años en el imperio romano. Es decir, si usted ya tenía, si usted ya había recibido, ¿verdad? Si usted ya había mentuado y usted ya estaba legalmente en capacidad para casarse, la mayoría de mujeres en el imperio romano ya como para los 14, 15 ya eran mujeres casadas y normalmente el hombre era 20, a veces hasta más años mayores. Es decir, que las esposas eran consideradas como qué? Como una hija, como una hija, eran consideradas como una hija, por eso es que ellas no tenían tanto poder. Hay sus excepciones como en la cultura espartana, como en otras culturas, pero en general era así. Los judíos aún más. Y entonces, mire lo que dice Pablo, Pablo le dice a los hombres, hombres, en este tiempo, voy a repetir, no piense hoy en día, siglo XXI, donde ya nos hemos mirado mucho al otro extremo. Piensa en este tiempo, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como qué? ¿Como qué? A ver, yo quiero que solo los hombres lo digan. A ver, mujeres, motive a su esposo, dígale, hable, hable, dígalo. Después oíste, ¿acuerdas lo que dijiste? Vamos, solo los hombres, uno, dos y tres. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Pregunta, ¿cuántos aquí cuando se enojan consigo mismos se dan una cachetada? ¿Cuántos aquí lo hacen? ¿Cuántos se abofetean con un morete si se dan un morete? ¡Ay, qué tonto eres! ¿Cuántos aquí han hecho eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tú amas tu cuerpo. Mira, hicimos que nos queremos ir con Cristo, pero una enfermedad viene y una vez buscamos doctor por el mundo entero para que nos ame. Porque amamos la vida, amamos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, mira, un alma sin cuerpo no hay vida, ¿verdad? Necesitamos un cuerpo en el cual nuestra alma habite. Y Pablo nos dice, nos da esta analogía para que, para sacar a luz el principio. El principio es que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. Si amamos a nuestras esposas, nos amamos a nosotros mismos. Si cuidamos los intereses de nuestra esposa, estamos cuidando nuestros intereses nuestros. Si protegemos los intereses de ella, estamos protegiendo nuestros intereses. ¿Me están entendiendo? Si dependemos el nombre de nuestra esposa, estamos dependiendo, ¿qué? Nuestro nombre. Si honramos a nuestra esposa, ¿estamos qué? Pero si nosotros estamos difamando a nuestra esposa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, estuve ahí y todo, es que yo quiero denigrar su nombre. Yo quiero que todo el mundo conozca qué tipo de mujeres. Te estás destruyendo. Te estás destruyendo. Te estás destruyendo. Te estás, te estás, te estás maldiciendo. ¿Me están entendiendo lo que yo les dije? Déjenme darles un pequeño ejemplo. Y este es un ejemplo que quizás no tiene que ver en la unión matrimonial, pero tiene que ver con un otro lazo dentro de la familia que todo emana del matrimonio. ¿Se acuerdan cuando Noé, después de haber salido del arca de Noé, del arca, perdón, se había emborrachado? Se había emborrachado. Él tiene tres hijos. ¿Cuáles eran los nombres si no? El menor de los tres era Cam, ¿verdad? Y Cam viene y ve al papá ¿cómo? ¿Cómo lo ve? Desnudo y el hombre estaba tan ebrio que no sabía. Imagínense que ustedes es ese hijo. Él está en la orilla de la playa. Digamos que está en la orilla de la playa. Y él está con las nalgas ahí. Al aire. Ahí está el viejo. ¿Y qué es lo que hace acá? Se burla. Se ríe. Y no es solo eso. Va con sus dos hermanos ¿y qué? Miren el espectáculo. Miren, miren. Miren lo que le está pasando al viejo. ¿Y qué hacen los dos hermanos mayores? Agarren un manto y dice que caminando de espaldas para no ver ¿qué? los cubren. Ese es el principio que debe de unir las familias. Hay deficiencias en ti y en tu esposa y en tus hijos. ¿Y nuestro deber es qué? Tapar lo más que podamos. Cumplir el amor ¿qué? Cubre multitud. Si no hay amor ¿qué es lo que vamos a hacer? Destruirlo y nos destruimos a nosotros mismos y vemos ahí ¿verdad? Vemos ahí la paga, la consecuencia de hacer eso, de divulgar y difamar al padre. Yo sé que lo estoy extrayendo y lo estoy aplicando quizás al matrimonio pero es el mismo principio que une todos los vínculos familiares porque dice que cuando él recapacitó y se dio cuenta de lo que había hecho su hijo menor no lo maldijo a él lea bien ahí se me olvida en el nueve o el diez no maldice a Cam ¿sabe a quién maldice? a su nieto al hijo de Cam es decir la actitud que tuvo Cam trajo maldición ¿sobre quién? sobre sus hijos y de ahí de Cam ¿quién le nace a Cam? Canán ¿y quién es Canán? el padre de los cananeos los mismos que Dios le dice a José ve y es ir para los yo sé que algunos esto es bíblico hay comportamientos que de repente si no dejas están trayendo una alición no solo sobre nuestra vida pero nuestra generación y entonces volvemos al tema esposos hablan más que los hombres estoy generalizando yo sé que hay algunos de ustedes que nunca dicen nada y por eso es que está triste estoy jugando pero en general las mujeres cuando tienen un problema ¿qué es lo que hacen? agarran el celular y llaman a la hermana ay mire que es lo que hizo mi marido mire lo que y después dice vente y tráete contigo la otra y después hacen una célula ahí ¿verdad? pero no es hablar de la palabra de Dios sino que es hablar del marido y ella está hablando y después del otro día a mí también me lo hizo y ahí están ¿verdad? grupos anónimos ¿verdad? esto es especialmente serio y la Biblia habla de eso habla de que a veces perdón que use esa palabra a veces las mujeres se entremeten en asuntos de ajenos esto pasa también con los hombres esto pasa también con los hombres pero a menor medida dentro de la iglesia ¿y qué es lo que Pablo le está diciendo? mira no difames a tu esposo igual a las mujeres los hombres a su esposa no difames a tu cónyuge si hay algo que tú tienes que hablar para solucionar háblalo con la gente indicada y con el propósito debido ¿me están entendiendo? háblalo con el pastor háblalo con los ancianos háblalo con un consejero y que haya un voto de confidencialidad que no se va a salir esto que no se va a divulgar esto ¿me están entendiendo? a través de los años yo sé que todavía me falta mucho el despedido de Dios Dios primero pero a través de los años hay no habido cosas que yo me he dado cuenta de otros que yo sé que eso si sale a la luz puede destruirlos a ellos puede destruir su buen nombre puede destruir su familia y es importante que tú sepas con quién está hablando hoy en día hasta en Facebook las personas están diciendo qué es lo que le hizo su marido no hagas eso te estás destruyendo me están entendiendo desde el principio Liliana tú habías levantado la mano y quieres hacer una pregunta diga haga la pregunta sí ok diga diga es necesario nacer de nuevo fuerte aplauso a nuestra hermana Liliana por esta revelación bien segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo y el primer prójimo que tenemos que mandar amar es al esposo y a la esposa muchas gracias qué bueno Dios qué lindo hermoso así me gusta cuatro entramos ¿estamos? ok cuatro guardarás un día a la semana para dedicarlo a Dios y al descanso al lado de tu pareja una vez más guardarás un día a la semana para dedicarlo a Dios y al descanso al lado de tu pareja diga conmigo Dios y descanso son dos cosas bien importantes que un pueblo subyugado descarta menosprecia y por eso paga las consecuencias una vez más diga conmigo Dios y descanso otra palabra que podríamos usar para descanso es recreación diga conmigo recreación ¿sabían que a Dios le gusta la recreación? ¿saben que es recreación? ¿se acuerdan aquí cuando estábamos cuando íbamos a la primaria o secundaria ¿se acuerdan que en medio de los periodos ¿qué es lo que teníamos? recreo ¿qué hacíamos en el recreo? ir a jugar ¿verdad? y ese era el tiempo más hermoso ¿a qué? ¿qué dijeron? ¿a fumar? ¿cómo? jugar ¿cómo están las cosas hoy? a jugar a tener un buen tiempo en el parque ay yo me acuerdo ¿verdad? que jugamos de todo ¿verdad? allá en Arizona bien bien hermoso Dios hace todo de una manera bien moderada bien en su en su orden Dios no quiere vagos Dios no quiere vagos dile que está a tu lado la vagancia trae pobreza trae pobreza una vez más digo eso eso que nadie te disuada de esto esta es la verdad así dice el proveísta así vendrá tu necesidad como un hombre armado al perezoso le habla una persona vaga una persona perezosa es una persona destinada él y su casa y su familia y sus generaciones a la pobreza la miseria una persona que trabaja una persona laboriosa una persona que se levanta y hace su trabajo es una persona que puede haber nacido en pobreza pero eventualmente él o sus hijos o sus hijos de sus hijos saldrán de la pobreza te lo garantizo nadie nació rico por sí hoy los ricos que son ricos si tú lo estudias en la línea hubo un padre hubo un ancestro que dijo yo no quiero miseria yo no quiero pobreza yo voy a trabajar y ahora ellos están recogiendo y disfrutando el esfuerzo de sus antepasados trabaja Dios no quiere vagos Dios no quiere guagos Dios no quiere prezosos ¿me están entendiendo? pero pero no descartes la importancia de la recreación la recreación es como el dormir si tú no duermes ¿qué es lo que pasa con la productividad de tu labor? no hay rendimiento no eres el mismo no produces lo mismo es decir vas a trabajar mucho y va a haber poco rendimiento mejor es trabajar un poquito menos y tener más que rendimiento ¿me están entendiendo lo que les estoy diciendo? esto es bíblico Dios dijo al hombre seis días trabajarás es decir la mayor parte de nuestro tiempo se dedica ¿qué? al trabajo ¿sí verdad? no es seis días te recrearás ¿verdad? hoy en día los jóvenes los milenarios quieren cambiarlo hoy en día ¿verdad? 35 años 40 años estoy viviendo como a mi papi mira no quiero ofender a nadie si a alguien le está pasando eso de repente es una situación particularmente especial seis días trabajarás la mayor parte de nuestra vida se invierte no se gasta se invierte porque el trabajo trae subdividendos se invierte en el trabajo pero un día y no dos horas no una hora sino que dice ¿qué? todo el día 24 horas lo dedicarás ¿a qué? a no usemos la palabra original no no R comienza con R reposo lea Génesis lo dedicarás al descanso al reposo ¿cómo se le llama al día sábado? día D porque Shabbat Shabbat Shalom ¿verdad? porque tampoco no es ir a ir a una misa o ir a una iglesia y estar ahí todo el día aburrido no es una recreación hay su punto de ir a la iglesia ¿cuántos se recrearon hoy cuando hablábamos a Dios? hay vida en este lugar no es rito no es tradición nada más no descartamos la importancia de la tradición pero no es nada más tradición es recreación es habitar juntos en armonía con hermanos y recrearnos y ver a la hermana y ver a la hermana y darnos cuenta no estamos solos estamos bien estamos acompañados estamos recreándonos en el alma en la mente aún en nuestros cuerpos igual hoy ¿qué se dirías hacer tú? ¿verdad? agarrar a tu familia si no hay dinero por lo menos ir a ver cosas así ya estamos hermanos ay qué lindo eso mi amor sí qué lindo ¿verdad? qué lindo se ve en ese manequín ¿verdad? pero ahí estamos caminando y de repente si hay dinero para una soda para unas papitas para un milkshake y comemos eso es parte de la recreación si tú todas se vas está pasando viene a la iglesia y después otra vez al trabajo es un matrimonio voy a volver a ver no va a haber no va a haber placer no va a haber no va a haber un tiempo de decir ¿sabes qué? vamos a hacer una pausa no es vacancia porque ya se trabajó ojalá es 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 reconocer cuál es el centro número uno es Dios y número dos somos nosotros no es el dinero no es la casa no no son las cosas físicas somos personas somos relaciones ¿me están entendiendo? y nutrimos esa relación las alimentamos de esa relación a la esposa le gusta ir no sé ¿a qué le gustan las mujeres? ¿cómo limpieza? eso ya sí es machismo ¿verdad? ¿ah? shopping no, algo más de shopping hermanos por favor ir a comer comer a comer le gusta comer llévalas comer que arte a mi esposa le gusta a mi esposa sabe que me gusta a mí no lo hemos hecho últimamente para tratar de economizar pero a mí lo que me gusta de repente después de un domingo es salir a comer y después de eso me agarro un buen cappuccino y me meto a Starbucks y comienzo a leer un buen libro ahí y ella respeta eso y ella dice vamos ya y entonces ella agarra a los niños ella me está dejando ¿qué? recrear ¿verdad? mi esposa dice ahora te voy a cobrar déjame a mí guardarás un día a la semana para dedicarlo a Dios y al descanso esas son dos cosas bien importantes dice Jesús que el día de reposo el hombre no fue hecho para el día de reposo sino que el día de reposo fue hecho para el hombre es decir que el Shabbat la ley y es uno de los diez mandamientos es el cuarto mandamiento guardarás el día de reposo no lo hizo Dios para más bien no lo hizo Dios para sobrecargarlo con otra ley lo hizo más bien para que esa ley resultara en qué en descanso en recreación es decir nosotros somos dueños de ese día apropiémonos de ese día y descansemos ahora parte de eso es ir y pagar los votos ir y presentarse ante Dios ir y presentarse en la comunidad de los santos y alabar a Dios juntamente con ellos ¿cuántos están entendiendo? mira tú haces eso solo este año solo haces esa pequeña modificación en tu vida como matrimonio como familia y si no lo puedes hacer porque de repente tu cónyuge no es cristiano si lo comienzas a hacer tú y tus hijos vas a ver buenos resultados buenos resultados sigo sigo cinco honra a los padres de tu cónyuge estoy diciendo cónyuge muy bien cónyuge es que latinoamericano cónyuge pero a ver es cónyuge ok pero vamos a decirlo honra a los padres honra a los padres de tu cónyuge como si fueran suyos cónyuge vamos a decir para que para que no se diga honra a los padres de tu esposo y de tu esposa a esta no le gustó a nadie pero vamos a rematarlo ya lo había dicho pero vamos a rematarlo ya vimos esto lo vimos lo vimos que este es el modelo patriarcal el modelo de Abraham de Isaac y de Jacob que no solo un hombre cuando se casa no solo está a recibiendo una esposa está conociendo una nueva familia igual la mujer cuando la mujer se casa no solo está conociendo a un hombre nuevo en su vida se está integrando a toda una familia ahora eso se ha perdido en la tierra del sueño americano eso se ha perdido aquí en Estados Unidos y por eso es que estamos como estamos porque la bendición porque cuando uno en vez de ir practicando la familia en vez de hacer eso sino que más bien la une y la fortalece toda la riqueza que cada generación acumula se va a qué agrandando eso es lo que como ustedes creen que los judíos siempre fueron ricos no donde quiera que los judíos la diápora judía sea aquí en Europa en España en África donde quiera que ellos llegan llegan como inmigrantes indocumentados no saben hablar el lenguaje no saben la cultura no saben nada no letrados no becados pero que que tienen ellos que los hace grandes la unidad yo no me voy a casar con la hija de aquel judío y después ya no lo veo y ya no me ve a mí no es se añade la familia se unen las familias me están entendiendo y entonces conforme van pasando las generaciones toda riqueza que cada generación acumula se va a qué acumulando de tal que hoy en día los ejecutivos de JP Morgan de Wells Fargo del US State Treasury Department del mismo Banco Federal ¿quiénes son? judíos y por eso es que a ellos le dan los préstamos por eso es que ellos le dan la hipoteca por eso es que ellos se acaparan de todo porque bueno pueblo cristiano ¿tenemos que qué? yo ya estoy afligido y esto le digo al señor ayúdame a buscarle un esposo mi esposa está afligida por la quinceañera yo estoy afligido por el marido no que la vamos a casar ese día pero la cosa es que yo no quiero que venga un tipazo y la agarre un romeo ¿verdad? y la chantaje y ya no la vuelvo a ver no yo quiero adoptar un hijo yo quiero darle la bienvenida a un nuevo hijo que no conocía ¿están entendiendo lo que les estoy diciendo? y ahí se acumula y ahí son dos mentes que estamos trabajando con la hija ¿verdad? yo la protejo de aquí en la de ahí y pues los dos hermanos pero no pensamos así los cristianos ¿cómo pensamos los cristianos? a veces hasta la esposa dejamos me voy para hacer dinero el dinero no es nuestro Dios la voluntad de Dios es que la familia esté unida es mejor dice el proverbista comer legumbres donde hay paz no me equivoco algo así que voy engordado donde hay discordia ¿verdad? es decir yo no quiero prosperidad si eso va a fracturar si eso va a lesionar si eso va a traer problemas yo quiero paz yo quiero unidad dice el amén y honrando a los padres de nuestro cónyuge como si fueran nuestros es una manera de hacerlo porque el que el apóstol Pedro traicionó al maestro tres veces ¿a dónde que estaba la suegra enferma? ¿a dónde estaba mi tía? ¿en el hospital? casa de Pedro ahí estaba comiendo la sopita de él ahí estaba en el sofá de él y yo sé que él lo hacía de buena gana yo sé que Pedro no lo decía mal yo sé que Pedro lo amaba lo amaba y lo vemos a través de las escrituras y esto trae prosperidad quizás no a lo inmediato pero a lo largo honralos y el mandamiento de por sí original este sí está en la Biblia donde dice honrarás a tus padres ¿verdad? porque este es el primer mandamiento ¿con qué? con promesa no dice honrarás a tus padres si fueren buenos si fueren tolerables si son soportables no dice honrarás a tus padres y a tus madres para que te vaya bien y tengas una larga vía eso es una promesa concreta es una promesa firme diga conmigo firme es una promesa firme tiene más firmeza que si todos los bancos de Estados Unidos te firmaran ni te garantizaran algo tiene más firmeza que eso y Dios te dice al hijo que honra a sus padres yo lo voy a bendecir con una buena y larga vida y esto hasta le da efecto a los incrédulos cuánto más a los cristianos igual esto se extiende esto se extiende a los padres de nuestro cónyuge esto se extiende a los padres de nuestra pareja podría ahondar más pero lo dejo hasta ahí número 6 y este otra vez me puedes poner otra vez Efra Efesios 5.28 el mismo versículo me vaso de ahí el 6 no violentarás contra tu cónyuge sea en palabra o en hecho no violentarás contra tu cónyuge sea en palabra o en hecho no vamos a violentar contra nuestra pareja palabra de Dios dice amando nuestras esposas como nuestros cuerpos el que ama a su mujer se ama a qué a sí mismo hay otras porciones bíblicas a ver yo creo que no las apunté donde dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca si no era necesaria para la edificación de los oyentes cuánto dice el señor airados pero qué airados pero qué mira se puede enojar el esposo vamos a tener que visitar esa pareja se puede enojar la esposa sí verdad se puede enojar los padres con los hijos se puede enojar claro que sí Jesús se enojó Jesús el hijo de Dios se enojó no hay malo no hay maldad en eso es cuando actuamos en ese impulso es cuando dejamos que ese impulso provoque en nosotros comportamientos y conductas y palabras que no son justas porque son desmedidas salen mal y después nos atamos y a veces mira realmente entre el pueblo de Dios el abuso doméstico ni siquiera se quiere y cuando digo que no mencionar no estoy diciendo que no se debe de educar al pueblo se debe de educar al pueblo y a padres de familia hablen con sus hijos tomen el tiempo y digan mira hijo a las mujeres no se les pega igual a las sus hijas niñas a los hombres no se les pega también porque también no se les está diciendo eso a las mujeres y las mujeres se motan encima después y no lo digo por experiencia no hay que decir a nuestros niños mira a veces no se funcionan las cosas no se no se la violencia doméstica ni siquiera se tiene que ver aunque si se ve y tristemente especialmente en Latinoamérica hay salvo chistemente es decirlo pero es hay pastores que les están pegando a las esposas hay ministros que les están pegando a las esposas eso está mal delante de Dios Pedro lo dice que tratemos a nuestras esposas en su parte dice como paso que para que vuestras oraciones que no sean estorbadas cuando tratamos mal a la esposa y hablo con los hombres porque nosotros tenemos en general mayor fuerza física podemos agredir más somos también más por la misma hormona esa que Dios ha puesto nosotros somos más reaccionarios dice vuestras oraciones serán estorbadas es decir hay 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 se bloquea porque nuestras oraciones son las que traen nuestras necesidades al Padre ¿ok? y que lo que pasa se estorba hay estancamiento y esto es igual para las mujeres entonces no viola en trabajo contra tu dueño y sea en palabra o en hecho cuidado como hablamos cuando estamos enojados comenzamos a decir cosas que realmente no 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 que realmente no es lo que lo que realmente creemos lo que pensamos pero porque estamos enojados queremos hacer daño queremos hacer daño queremos menospreciar queremos queremos sentirnos mal y y después cuando se va el impulso se va la emoción el daño está hecho ya ¿me están entendiendo lo que me estoy diciendo? entonces como cristiano hay que decirle al Señor mira aquí en este sentido y les digo y no se los digo esto como que yo he alcanzado madurez por favor no piensen que yo les estoy diciendo esto como yo desde aquí de un punto elevado decir mira yo he alcanzado esto estoy diciendo esto porque esto es lo que yo vivo con mi esposa y ella conmigo esto es lo que vivimos esta es la realidad y no solo la realidad nuestra yo creo que es la realidad de la mayoría de nosotros hay momentos en nuestros matrimonios donde estamos tan enfadados que queremos herir ya sea en palabra o con hechos o con golpes como cristianos lo que necesitamos es decirle al Señor Señor tú no me has dado un espíritu por el día sino tú me has dado un espíritu ¿qué? de poder de amor ¿qué? poder amor tengo que aprender y en el poder Cristo yo tengo lo mismo dígame reclame declare repita piense créalo abrácelo pídale a Dios ¿cuánto dicen amén? ok digamos siete no cometerás adulterio sea con tu cuerpo o con tus ojos ya hablé bastante de eso ¿verdad? yo creo que Mateo 5.17 donde dice que si tu ojo es bueno ¿qué es lo que pasa? todo tu cuerpo será bueno porque dice la lámpara tu cuerpo es la lumbrera tu cuerpo es el ojo ¿verdad? entonces si lo que está entrando por tus ojos es bueno hay luz pero si es tinieblas hay tinieblas mire hermanos yo yo les quiero hacer bien honestos en este sentido vivimos en un tiempo donde es bien difícil guardarse puro ante Dios porque ay 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 como se los explico de una manera que pueda que pueda convencerlos porque a veces porque a veces yo veo que yo digo cosas y no lo convenzo no lo convenzo ustedes no están persuadidos están más persuadidos de las mentiras del mundo la programación que ustedes ven afecta sus sentimientos lo que ustedes están viendo y las cosas la música que ustedes están escuchando aunque ustedes digan no yo tengo mis valores yo tengo yo sé bien que es lo que yo creo y lo que yo quiero esas cosas te incitan de una manera que tú no sabes ¿me están entendiendo? y hoy en día es bien triste porque a mí es bien triste es imposible a veces no ver ¿verdad? uno yo no sé cuantos aquí tienen esposas sumamente celosas mi esposa es sumamente celosa pero es dominicana y y ya eso dice mucho y cuando estamos ahí en el mall en el primer piso ahí está la tienda esa ¿cómo se llama? el secreto de la victoria cuando estamos caminando ahí y está precisamente al lado de una tienda que compramos eso es como el valle de las sombras del muerto porque porque uno 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 es hombre uno se conoce algunos hombres creen que son más puros que Jesús pueden ver lo que dan la gana yo estoy yo no pienso nada malo jajajaj sarnoso no lo dices eso es todo pero ahí está tu mente yendo viendo esas imágenes y es lo que hace mi esposa yo veo yo casi veo a mi esposa con esa mirada así como de lado una mirada es como si fueran los ojos de Dios que me están viendo y yo verdad como un buey enyugado no miro nada no miro nada porque es pornografía es pornografía visite nuestra no es que no está totalmente te incita a la sensualidad te incita a la codicia te incita a la codicia y eso es lo que por eso es que hoy en día hay 10 matrimonios 5 terminan divorciados porque porque hay un montón de sensores donde quiera que vayamos que nos están que están incitando los hombres y a las mujeres también no como estará solterio cristianos seamos puros somos un pueblo sano usted y yo tenemos que marcar la diferencia como les digo no estoy diciendo que lo he llegado y no hemos llegado a ese punto de completa madurez pero tenemos que hacer un esfuerzo de marcar una diferencia en la manera que hablamos en la manera que actuamos lo que estamos viendo lo que estamos consumiendo la manera que vivimos en todo lo que hacemos Cristo tiene que ser respetado Cristo tiene que ser respetado ¿entendieron? 8 ya estamos terminando no se preocupe 8 no esconderán ninguna de tus ganancias oh esta es económica esta no la ha tocado no esconderán ninguna de tus ganancias déjame conmigo ganancias te espera una bonificación del trabajo 5 mil dólares ay no le voy a decir si era mi esposa para yo poder uy me subieron en el salario uy no le voy a decir al marido para que piense que estoy perdiendo menos y eso me lo guardo no 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 esconderán ninguna de tus ganancias o pérdidas déjame conmigo pérdidas porque también hay pérdidas ¿verdad? ay ya de verdad no le voy a decir para que no se enoje conmigo después me va a decir yo te dije no esconderán ninguna de tus ganancias o pérdidas de tu cónyuge y buscará su consentimiento uy ya está tan difícil nos estamos poniendo en la misma zona y buscarás su consentimiento de tu pareja antes de tomar cualquier decisión financiera en la iglesia este es 4 9 al 12 dice que dos tienen mejor paga que es uno ¿verdad? y que dos son mejores que uno porque cuando uno cae el otro ¿qué es lo que va a hacer? lo levantará tristemente he visto matrimonios donde en cuerpo están unidos pero en alma y en comunicación están tan desunidos que uno está caído y el otro en vez de levantarlo está mojando más porque es falta de comunicación porque no se están comunicando no se están diciendo cuáles son los temores esposas 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 todas las espositas ¿sabían que su marido tiene temores? ¿las esposas están aquí? ¿su marido tiene temores? ¿sabía usted eso? quizá usted no, él es bien macho yo nunca lo he visto llorar él tiene temores él tiene miedos él tiene inseguridades ¿sabían que sus maridos tienen inseguridades? y no solo eso él se siente quizás fracasado en algunas áreas igual hombres sus esposas también tienen estas cosas y hay que hablarlas y muchas de estas cosas son medidas a través de nuestra economía porque somos personas materialistas en el sentido que somos cuerpos y nuestros cuerpos necesitan mantenimiento no escondas nada de lo que está entrando que todo vaya a una misma bolsa y que el éxito de tu pareja sea el éxito tuyo y que el fracaso de tu pareja sea fracaso tuyo ¿me están entendiendo? es decir compartan la carga financiera juntos unánimes en un mismo sentido uno no está jalando para un lado y el otro está jalando para el otro lado no vamos a juntos llevar esta carga financiera de lo que es la necesidad de los hijos la necesidad de la renta mortgage todas estas cosas y antes de tu tomar una decisión importante por ejemplo tu hombre quieres comprarte una nueva jeep o tu mujer quieres comprarte una van estoy siendo bien estereotípico puede ser que estoy siendo bien estereotípico le dije a la mujer la van y el hombre un jeep puede ser diferente de repente tu eres la que quieres el jeep y el quiere la van háblalo háblalo con tu pareja así como debemos de hablar con Dios antes de tomar cualquier decisión ¿sabes con quien también deberíamos de hablar? con la pareja y al hogar y mi esposa me mira raro porque no es hablar después de haberlo cometido ¿verdad que no? no es mira mi amor hoy me fui a ver unos carros ahí al dealer y fíjate que compre un carro para la familia ¿what? no esa estrategia esa manera de vivir bancarrota seguro bancarrota seguro háblalo diablo y por eso es importante antes de tu casarte hablar de estas cosas hoy en día los novios solo hablan de besitos y abrazos y amor no ya la pareja antes de casarse tiene que hablar ¿cuáles son? hey show me the money oh no sabían eso eso es bíblico eso es bíblico a un judío no le daban a esposa hasta que él supiera cómo proveer y mantener hey cómo cómo lo voy a decir al mario hey ¿cómo le vas a comer? ¿ah? yo no lo quiero que le des todo el mundo pero yo quiero que ella esté segura en la noche cuando me están entendiendo igual viceversa eso es un principio bíblico no romántico pero bíblico sigamos porque ya tenemos que terminar nueve nueve nunca compararás tus matrimonios con otros uy este es importante diga conmigo nunca compararás tus matrimonios con otros cuando dicen amén y sigue diciendo si buscarás sabiduría de ancianos santos esto es algo que se ve muy común en las iglesias mira 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 aquel esposo mira y digo esto con mucha tristeza a veces como uno está en el altar mucho lo agarra en el pastor y por eso es que terminan muchos hombres odiándolo es que mira él hace eso o al igual con la esposa mira como ella trata al marido verdad no compares tu relación con nadie no uses a alguien más si vas a usar a alguien usa a Cristo él es el estándar eso lo único que va a hacer es que va a enfadar más y va a molestar más a tu cónyuge y eso puede llevar hasta la disolución entonces tengan mucho cuidado por favor no compare su matrimonio es que mira la otra pareja no es por si de afuera a veces las cosas se miran muy lindas pero cuando entras te das cuenta que tú estás en un paraíso eso es uno pero si dice bandimento si buscarás sabiduría de ancianos y perdón se me está olvidando mencionarles los textos bíblicos pero en Tito 2 del 1 al 8 habla de que las ancianas le den consejos ayer las mujeres se reunieron verdad una de las cosas que el Pablo dice en su carta a Tito el pastor en la iglesia de Efeso bueno uno de sus pastores él le dice dile a las ancianas que eduquen a las jóvenes a jovencitas a las mujeres jóvenes como que como cuidar su hogar ¿me están entendiendo? ya las están hoy en día no está haciendo eso hoy en día más bien estamos recibiendo toda esa basura del mundo que más bien le está diciendo a nuestro niño tú no casas tú no tienes que tener hijos hoy las mujeres no quieren nada no quieren casarse no quieren hijos no ellas quieren ser exitosas como el hombre y el hombre mejor no hablemos de lo que quiere Biblia Biblia dice mujeres ancianas hablen con la jovencita déjenle saber cómo cuidar sus casas cómo vestir pudor de manera con pudor cómo cuidar cómo ser decentes cómo ser ordenadas uy no pasó eso es muy machista eso es bíblico ¿dónde dicen a ver? mira si un día usted viene a mi casa muchas de las cenas en mi casa las hace ya mi hija ya puedo cobrar más cenadote mira esta viene con cocina ya sabe en el résumé ya puedo poner cocina tremenda pasta hay a veces que hasta mejor que la mamá ya se fue la mamá ¿sí? ¡ohle Dios! ¡amén! ¡aleluya! hay que prepararla un día le va a cocinar al marido ¡amén! ¡uy eso es machista no eso es bíblico ¿quieres principios del mundo? está bien ve al mundo vas a ver lo único que vas a encontrar ahí al final de la ruta vas a ver un apogeo vas a ver un florecer grande pero al final va a haber muerte destrucción perdición pecado vicio tristeza dolor familia facturada una mujer abogada y un doctor que nunca se habla él apostándose con su compañera de trabajo ella igual eso es el mundo eso no es lo que quiero para ellos eso no es lo que quiero para ninguno quiero que sean abogados quiero que sean doctores pero todo dentro de Cristo dentro del orden bíblico ¿cuánto dicen a mí? busca la sabiduría de ancianos busca la sabiduría mira hoy en día pastores tres veces divorciados dando charlas de cómo tener un buen manejo solo en el siglo XXI se ve eso en la iglesia hoy en día hombres recasados y recasados ¿verdad? dando charlas de cómo mantener la esposa feliz no 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 así no si tú quieres vaya con la que mira yo sé que está ya ya punto tira pero ve con el que tiene 50 años chau y con la misma quizás es el tosco quizás él no te va a decir lo que suena bien quizás él no te va a decir mira sé poeta no te va no te va a dar la palabra pero te va a decir la verdad porque él ha vivido la experiencia la experiencia habla ¿cuánto dice la mente? busca sabiduría de gente que ha quemado más que usted lo hacemos en otras cosas ¿verdad? por ejemplo el que está aprendiendo ingeniería ¿con quién va? con el que ya tiene 10, 15 años en ingeniería ya es maestro ¿verdad? si tú quieres consejería de matrimonio ve con una persona en Cristo que ya tiene tiempo ¿cuánto dice el Señor? y por último para terminar que yo veo que algunos ya quieren ir a recrear y algunos de nosotros los hombres somos tan aburridos y lo digo por experiencia lo único que queremos hacer es ir a comer y después irnos a donde 10 pedirás perdón este es un último consejo pedirás perdón y otorgarás perdón a tu cónyuge antes de acostarte todas las noches por cualquier ofensa durante el día esta cita difícil y les voy a ser honestos se me ha olvidado estos últimos días pero voy a tener que volver a tratar de hacerlo lo comenté a hacer por una buena semana y nos dio resultados nos dio resultados uno se levantaba con una sonrisa más grande pedirás perdón y otorgarás perdón a tu pareja cada día antes de acostarte porque durante el día así como a veces ofendemos a Dios y no nos damos cuenta a veces ofendemos a nuestra pareja a veces ofendemos a nuestra pareja por una manera que respondimos mal una palabra que le dijimos fuera de tiempo con una reacción que no deberíamos hacer quizás no le dijimos nosotros no sé si le pasa mucho a usted pero a mí me pasa mucho a veces que se me olvidía de decirle una cosa y después ya cuando se da cuenta ya era después y entonces hay que pedir perdón hay que pedir perdón dice no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo no queremos levantarnos la próxima mañana con ese con ese sentimiento amargo con eso ay Dios mío tú ya estás aquí vivo al lado mío no queremos levantarnos con una sonrisa así como como las películas que los pajaritos están cantando y hay un beso y no importa el mal aliento pídele perdón a tu esposa pídele perdón a tu esposo pídele perdón mira 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 yo quiero que digan algo yo quiero perdón igual y si versa y aprendamos a perdonarnos tú dices la palabra el Señor rápidamente dice Mateo 6 15 si perdonarán a los hombres y si vuestras ofensas yo lo que hará Dios Dios perdonará vuestras ofensas y vamos a anclarlo con lo que dice nuestra hermana Diana que lindo que lindo vamos a anclarlo y cuál es el primer prójimo que deberíamos aprender a perdonar no podemos decir que vamos a perdonar al mundo y vamos a perdonar al hermano que me dijo que soy esto y lo vamos a perdonar que no me dolor si en casa no hemos podido perdonar ¿sabe a qué punto deberíamos estar dispuestos a perdonar? ya estamos terminando ¿sabe a qué punto deberíamos estar esta está esta está esta está heavy esta está heavy esta no es para cualquiera tiene que tratar esta no es para cualquiera ¿sabe a qué punto debería debería la pareja estar dispuesta a perdonarse al uno al otro? al punto que aún la infidelidad deberíamos yo no estoy diciendo que estamos ahí e inclusive Jesús hizo una excepción y dijo que si por causa de fornicación te pueden separar yo no estoy dando una luz verde a León yo no estoy hablando a la gente canable estoy hablando a la gente espiritual pero ¿sabe por qué yo les digo que a ese punto deberíamos llegar? porque Pablo dice amada vuestras esposas ¿como qué? ¿como qué? ¿y cómo es que Cristo nos ha amado? ¿cuántas veces nos hemos prostituido por el pecado? ¿cuántas veces después de haber venido a Cristo pecamos y su gracia se ha apartado? ¿nos ha dado carta de divorcio? ¿no has dicho ya no quiero que sea mi iglesia ya no quiero que sea mi tipo? no dice Él es justo abogado tenemos Él es fiel para perdonarnos ¿qué? entonces si realmente somos bíblicos y hemos llegado a ese hombre perfecto hasta la infinidad podemos perdonarnos me acuerdo del profeta donde dice ve y cásate con la ramera o sea cera ¿verdad? cásate con la ramera con la prostituta del barrio tuvo hijo con ella ¿sabe qué pasó con la ramera después de darle hijos? volvió y se acostó con sus vendedores con sus compradores ¿y qué le dice Dios a Oseas? voy y recono imagínese hermanos si el pueblo cristiano viviera estos principios cambiaríamos el mundo realmente fuéramos le pegámosle al Señor Señor dame tu espíritu tomámosle y tenemos una oración para terminar ¿cuántos alaban al Señor? ¡terminamos! hoy sí Morena no está hoy aquí porque ella estaba enferma tan enferma y tan crítica que casi se nos iba al hospital no fue al último porque a ella no le gusta el hospital aquí no la verdad aquí me gusta pero estaba a punto de ir al hospital ella habló con mi esposa ella ahorita está en casa fue a agarrar los medicamentos tiene varias cosas que la están fastidiando acechando ya Morena ahora que no está voy a tomar un poquito de libertad ella tiene más de los años más que eso donde yo no sé si es hermano de Dios o es obra de mi hijo pero ella ha venido con acechanza a su salud oremos por eso oremos para que Dios tome control no que lo ha perdido pero para que Dios se glorifique así como se glorificó a aquel hombre ciego que no era por pecado sino sencillamente para una oportunidad para que Dios se glorifique que Dios se glorifique en el cuerpo de nuestra hermana Morena es una mujer muy útil en las manos de Dios y de una vez oramos por todas nuestras necesidades si usted tiene una necesidad levanta su mano ahí un señal de que la provisión viene de parte de Dios Padre en este momento te ponemos delante de ti oh Señor todas nuestras necesidades todos oh Dios las cosas que nos están agobiando si hay algo oh Señor que está agobiando a tus hijos que está agobiando a tu pueblo te pido oh Señor que tú como un buen padre vengas y suplas lo necesario tu palabra dice oh Señor y nos da ejemplo de que nosotros siendo hombres malos sabemos cuidar bien de nuestros hijos cuanto más que tú siendo un padre perfecto nos vas a cuidar a nosotros tu palabra dice pedí dice otra buscada y entiendo que de repente eso tiene un significado espiritual pero también tu palabra dice buscar el reino de Dios su justicia y todas las demás cosas serán en ella en este momento te pedimos los que están enfermos en medio de la iglesia comenzando con nuestra hermana morena ahorita declaramos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús ayúdeme iglesia ayúdeme acompáñeme en el nombre de Jesús declaramos una palabra de sanidad ayúdeme a orar ayúdeme a confiar ayúdeme con mi fe aumente mi fe ayúdanos vamos a unirnos declaramos una palabra de sanidad sobre la vida de nuestra hermana morena en el nombre de Cristo Jesús declaramos sanidad sanidad sobre su cuerpo sobre su hueso sobre sus tejidos declaramos sanidad en su sangre declaramos sanidad Oh Dios, en cada célula Oh Dios, en el nombre de Jesús Y no solo sobre Morena Pero declaramos sanidad sobre todos los enfermos Dolores de espaldas, oh Señor Como el mío, oh Dios Hernias, oh Padre Celestial Dolores de cabeza, oh Padre Celestial Enfermedades más críticas Más horribles En el nombre de Jesús Por tu llaga fuimos curados Somos sanos Declaramos sanidad en medio de tu pueblo Un pueblo saludable Un pueblo fuerte Un pueblo hermoso Un pueblo bello Un pueblo que se levanta, oh Dios Con fuerza, con autoridad, oh Dios En el nombre de Jesús lo declaramos También, oh Señor, declaramos abundancia económica Te pedimos que tú bendigas, oh Dios Nuestra entrada y nuestra salida Que cuando entramos al trabajo y cuando salimos Que tú seas el que nos bendiga, oh Padre Celestial Llena nuestro granero con toda abundancia Para poder darle a nuestros hijos A nuestra familia, a nuestros padres A nuestros vecinos, a la iglesia Donde quiera que tú nos lleves, oh Dios Déjanos bendecir Danos, danos para dar Te damos gracias, oh Dios Y te damos gracias por esta palabra, oh Señor Terminamos y te pido Espíritu Santo Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Tú que confirmas Tú que reafirmas Tú que consuelas Tú que convences al hombre De lo que es verdad Y lo que es engaño Si esta palabra es útil Si esta palabra me puede unir más a mi esposa Ella a mí Y a cada matrimonio Confírmala Confírmala en los corazones, oh Señor Que se quede lo que se tiene que quedar En el nombre que hizo Jesús Te damos gracias, amén Y amén Dios les bendiga Perdón, yo sé que lo abusé Pero teníamos que correr Teníamos que correr Son diez mandamientos Dios les bendiga Pásenle una feliz, feliz tarde Vaya y recrease A ti te encuentras tu iglesia Cada vez que te buscas, Señor Coronado, coronado Coronado, coronado Leviado de su nombre Coronado de la adoración de tu iglesia Coronado Hoy en majestad En majestad En pureza En poderío Coronado ¡Gracias!